hola chicos qué tal cómo están espero que se encuentren maravillosamente esta oportunidad les traigo una vídeo actualización de la plataforma asap air este proyecto que está nuestro portafolio desde aproximadamente 25 días y en este punto exacto estamos en un retorno total de nuestra inversión aproximadamente 92% quiere decir que en los próximos dos días ya tendríamos un total retirado del equivalente al dinero invertido lo que quiere decir que estaríamos entrando en ganancias en este proyecto como pueden ya muchos saben pues se ha aportado muy a la altura ante las adversidades que nos ha presentado este mercado hype y todas esas novedades negativas que han habido con proyectos de mucha expectativa y esta plataforma pues dado que tiene planes o que tiene su plan de inversión bastante conservador y rentabilidades no exageradas pues además de la mano obviamente con muy buenos administradores y experimentados sin duda pues han dado resultados hasta el momento bastante satisfactores y con esto nos referimos al hecho de haber aguantado pues en un mercado tan difícil y una temporada tan tan complicada entonces este proyecto como ya ven pues se encuentra obviamente en estado de pagando revisiones positivas al límite maravillosamente pues marchando en orden no han habido ningún tipo de novedades negativas y como ya saben pues el proyecto como tal dura 31 días entonces vamos a hacer un cálculo para refrescar lo que viene siendo el total de ganancias que ofrece la plataforma básicamente vamos a multiplicar el 4% que es el plan básico lo que nos ofrece diario 4% por los 31 días que dura la plataforma estamos hablando de 124% esto está compuesto de 100% nuestra inversión y 24% ganancias entonces recuperamos nuestra inversión y luego entramos en un periodo de ganancia de 24% y listo y para poder beneficiarse nuevamente hay que hacer nuevas inversiones dentro de la plataforma eso se va a estar evaluando cuando ya estemos en periodo pues finalizando los últimos días de ganancias que tan conveniente es reinvertir o no que todo va a depender de cómo esté marchando el proyecto en esos días de momento puedes aclarar que va maravillosamente eso no es garantía de que dentro de un mes también vaya a la todo en orden que sin embargo pues como siempre les digo el principio de rotación es importante nosotros utilizamos los proyectos los trabajamos y cuando consideramos que ya es suficiente pues debemos parar en este caso pues esta es una plataforma más sostenible de las comunes de las que estamos acostumbrados a trabajar con rentabilidad absolutamente amplias por lo que es un proyecto diseñado para trabajar y durar varios ciclos eso es algo positivo al menos es la intención con la que está diseñada la plataforma no es un proyecto de captar fondos rápidamente y de retirarse con un solo ciclo de inversión como muchas veces pues son los proyectos de alta rentabilidad que tienen como objetivo cumplir el primer ciclo dejar una ganancia amplia en el primer ciclo y luego retirarse eso es satisfactorio porque en ese primer ciclo sacamos beneficios amplios 60 80% etcétera pero la metodología de este tipo de plataformas de moderado riesgo que así entre comillas es diferente de estos buscan de durar la mayor cantidad de ciclos posibles entonces bueno vamos un poco lo que es la interfaz de usuario personal vamos a iniciar sesión acá y vamos a la parte de resolver esta captcha y nos vamos a la parte de los retiros o la historia de retiros para que puedan ver cómo ha ido el tema la parte de operaciones filtramos acá únicamente en profit y aquí vemos que yo tengo un total de 23 retiros y esto es porque han pasado 23 días y son 23 de vengos lo que he recibido entonces acá vemos que el total de profits han sido acreditados 23 veces esto pues acá vemos la idea y acá en la parte de retiros creo que es acá en pagos podemos ver que están las transacciones y los retiros hechos todos los pagos son inmediatos y se han mantenido así no había ninguna novedad yo invertí en la moneda VST TRS 20 y todo es de inmediato todo es supremamente rápido fácil sin comisiones de retiro y muy bien entonces bueno básicamente pues vamos a la parte de mi depósito y aquí podemos ver que tengo 23 de vengos acreditados acreditados como es un depósito un depósito patrocinado claramente para acá me ponen de manera ilimitada la cantidad de días para no tener que activar no hay varios depósitos sino que es un solo depósito que va a estar mientras el proyecto esté en pie entonces todo en orden con eso bueno no tengo más nada que agregar chicos es una video actualización la plataforma no ha tenido cambios como tal todo ha estado muy en orden muy estable y eso es bastante bueno pues vamos a evaluar como les dije para ver si es conveniente ingresar nuevamente en otro ciclo o no bajo cobertura de seguro y todas esas novedades las vamos a estar presentando a nuestro grupo de Telegram el enlace de registro está en la descripción para pues el proyecto y también para ingresar en nuestra comunidad entonces bueno espero que este video haya sido de su agrado chicos hasta pronto